Tigres tuvo el reconocimiento por los campeonatos logrados aquí en el Congreso de Nuevo León. Un acto que arrancó pasaditas a las doce y media del mediodía. Asistió de parte del club el presidente Mauricio Culebro, al mismo tiempo también Toño Sancho, vicepresidente deportivo, y Robert Dante Siboldi. El Congreso le dio el reconocimiento por haber logrado el torneo clausura 2023, el campeón de campeones frente a Pachuca y la campeones cup, el título que consiguió hace muy poquito frente a Los Ángeles, así que fue un día diferente para Tigres este martes al menos para su presidente, para su vicepresidente y para el entrenador, quien tomó contacto con la prensa antes de marcharse y dijo lo siguiente. Con todo lo que es la gente que elabora en el club, y bueno, simplemente hice reconocimiento al logro del campeonato pasado y al esfuerzo de todos los muchachos como equipo. ¿Alguna vez imaginó que ese trabajo en equipo los iba a llevar a tener tanto éxito, tantos campeonatos, y bueno, pues cuál ha sido el secreto? No, el secreto es el compromiso y el trabajo en equipo, el que todos tuviéramos el mismo objetivo que era lograr salir campeón, y se trabaja y se entrena y se prepara para eso, entonces creo que esto es el reconocimiento y el justo premio para ellos, principalmente los jugadores que son los artífices de todo esto. ¿Cuál es el mensaje que lleva para los jugadores de este reconocimiento? No, a alguien que le llevo a los jugadores, no, es... Sin duda que esto se los voy a decir a ellos, de lo que nos toca, me tocó a mí vivir ahora, pero más que nada es el mensaje de ellos, vamos por ahí. El objetivo es claro, es el mismo para todos, Tigres prepara su partido frente a Cruz Azul, este martes no entrenó Diego Reyes junto a la par de sus compañeros, porque todavía no le quitaron los puntos, recuerden que fue operado por una fractura en el dedo menique de la mano derecha, así que todavía no pudo integrarse junto al trabajo, junto al grupo, y yo lo mantengo como duda, no lo descarto todavía, dependerá de lo que pase miércoles y jueves, ya si el central se entrena, obviamente también puede jugar con una férula, no es algo que impida estar el fin de semana ante Cruz Azul, sábado 21 horas, la información con Matías Giraudi. ¡Gracias!